Según datos de la ONU, entre 2010 y 2019, el número de consumidores de droga aumentó un 22%. Parte de esto por el surgimiento de mercados en Internet, los cuales alcanzan millones de dólares en ventas al año. De este modo, la necesidad y el fácil acceso han ocasionado un récord en la fabricación de drogas como la heroína o la cocaína en todo el mundo. El número de adictos a las drogas ilegalizadas en todo el mundo ha aumentado, según la ONU, una cuarta parte en la última década. De niño, Peter experimentó con los omníferos de su madre. Años más tarde empezó a tomar morfina y ya lleva 20 años de adicción, al igual que su amigo Martin, que consume heroína. Se calienta y es como si desaparecieras. Te olvidas de todo el estrés y demás. Es el único placer que tiene un adicto. Lo hago tres veces al día. Con los años, el efecto es cada vez más débil. Los dos están tutelados por la ONG vienesa Volxilf e intentan dejar los opiáceos tomando un medicamento sustitutorio. Las pastillas tienen un efecto similar. También producen adicción. Durante la pandemia, muchos países cambiaron el acceso al tratamiento con metadona. Ahora los pacientes pueden tomarla en casa en lugar de tener que ir siempre a la clínica. Peter, de 51 años, ya ha ido cinco veces a rehabilitación sin éxito. Una vez que abusas de las drogas, ya no hay forma de escapar de ellas. Y no soy solo yo. Diría que, de 200 personas que he visto en tratamiento, quizá dos o tres consiguen dejarlo. Según Naciones Unidas, no solo hay un aumento de la heroína, sino también un récord en la fabricación de cocaína de casi 2.000 toneladas. Desde un mínimo temporal, en 2014, la producción se ha duplicado, siendo Europa y Estados Unidos los dos principales mercados. Por primera vez, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito pudo comparar el consumo de drogas entre hombres y mujeres y descubrió una dinámica discriminatoria, como explica la directora de estudios de la oficina, Angela May. Las mujeres tienen algunas dificultades para tratarse en comparación con los hombres. Hay un número diferente de desafíos. Uno es el estigma. Otro, la aceptabilidad. La desigualdad en el acceso al tratamiento se ve en las anfetaminas. La mitad de las consumidoras en todo el mundo son mujeres, pero solo una de cada cinco personas en tratamiento es mujer. Es ist eine Frau. Johannes Blechberger, Euronews, Wien.